¿Qué nos afecta a la hora de tener relaciones sexuales? No debería, ¿no? ¿Por qué cambió de una cosa a otra? Pues porque resulta que cada vez tenemos menos sexo. ¿Eso quién lo ha dicho? Bueno, eso lo ha dicho un estudio, una noticia. Mira, El País, Juan, ahí te lo dice. Cada vez tenemos menos sexo. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo le voy a pedir, por favor, a Antonio Campos, que me eche una mano, y que me digas cifras y por qué pasa esto, cuáles son las causas. A ver si convencemos a Juan de ese titular. Vamos a ver. Porque lo cierto es que vivimos tiempos de una caída generalizada de la libido. Y claro, pasa esto. Sí, mucho amor y poco sexo. Y así nos ve ya a nosotros hasta la publicidad, porque hemos ido a menos. Vaya, que cada nueva generación mantiene menos relaciones que la anterior, tengamos o no pareja. Y la tendencia, dicen los expertos, es más clara sobre todo en la última década. Vean, estos son los datos del CIS. Casi uno de cada cinco no mantiene ningún tipo de relación ni sentimental ni sexual con nadie. Y el 5% tiene hoy una relación afectiva sin relaciones sexuales. Y ojo, no solo nos pasa a nosotros. En los Estados Unidos también practican sexo, pues menos que antes, como en Alemania, en Finlandia o en Australia. Y sobre todo es algo que le pasa a los jóvenes, a los solteros, de entre 18 y 24 años. Jóvenes que se sienten cada vez más inseguros con su cuerpo, como recuerda, por ejemplo, este anuncio del Ministerio de Igualdad. Pero los expertos apuntan también a otras razones, como por ejemplo una vida cada vez más estresante, un trabajo precario, la emancipación tardía, y que cada vez también consumimos más porno. Al final, el estrés, la ansiedad y la depresión nos quitan las ganas de disfrutar de nuestra vida sexual. Y así es como las cifras dicen que cada vez tenemos menos sexo. ¿Será también que hemos dejado de ser unos fantasmas a la hora de hablar de este tema, Nuria? Pues a lo mejor sí, puede ser. Vamos a comprobarlo ahora. Vamos a ver.